Si crees que enseñar a Firulais a hacer trucos es difícil, imagínate a Ippo enseñándole a volar a Chimuelo. No está mal. Pues, Chimuelo enseñándole a Ippo. Ahora las vueltas. Descúbrelo en Cómo entrenar a tu dragón. Este domingo, un 5 para todo. Para el aburrimiento, un 5 para ti.